Creí que sabía mucho, pero nada. Creí que conocía la soledad hasta que pasó el tiempo sin ti. Reí contigo y supe que nunca tuve idea de lo que es reír. Creí saber de música y ahora tu canción favorita me despierta en las noches con sus acordes ondulantes y la voz serena. Creí conocer la paciencia, pero la incertidumbre es más cruel cuando tú eres la causa. Los minutos y las horas recorren mi piel como si les costara mucho trabajo. Hasta ahora sé cómo corre el tiempo diferente para los que esperan y yo te espero en la esquina de mis sueños, en las calles de mi vida. Creo que llegarás a las nunca y media. Anónimo. Explosiones humanas tocando los vértices de la vida. La expresión del vértigo entre la felicidad y la melancolía. Cuando el hermetismo del silencio se escucha, confusión y orden pactan. El oscilar de la emoción forma tiempo y espacio. Punto neutro. Domingo, once de la noche. Órbita FM.